Ratio, cero quintos Hermosillo, son, la falta de trabajo hizo que mis padres tomaran la decisión de dejar El Salvador e ir a los Estados Unidos, pero no se vinieron solos, trajeron a toda la familia, platica Daniela. Esta adolescente de 13 años de edad que cursaba el octavo grado escolar, similar al segundo año de secundaria, señala a su hermano menor de 11 años y a la pequeña de su familia que apenas tiene 5 años de edad. Cuenta que el itinerario del viaje es llegar hasta la ciudad de Tijuana, frontera con los Estados Unidos, la idea es que mis padres logren cruzar al otro lado para que puedan trabajar allá. Por la falta de dinero, dice que primero ellos tendrán que buscar trabajo en Tijuana para establecerse provisionalmente, pero en cuanto tengan la oportunidad cruzarán al otro lado, ese es el objetivo. Daniela platica que sus padres consideran que aun cuando no logren estar en Estados Unidos en el corto plazo, confían que estarán mejor en México porque en su país tenían muchas carencias, incluso para comer. XPMJABR 2018 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 XPMJABR 2018